¿Qué es la cadena de la cadena de comercio? Nosotros tenemos una manera de comercializar intentando que nuestro conocimiento en el exterior de lo que son las ventas, a través de la cadena que nosotros en cierta forma controlamos, podamos llegar al productor y que el productor nos entregue la mercadería que en el exterior nos están pidiendo en base a su cultura, su forma de comer y demás. O sea que queremos que cada eslabón de la cadena que tenemos acceso, cada uno sea eficiente en lo suyo y no se desentienda el productor cuando pasa la hacienda a la tranquera, sino que tenga una relación permanente con nosotros para que el producto que le estamos vendiendo y llegue a esos nichos, mercados premium del mundo, él pueda saber cómo es su carne, qué gusto tiene y tener la satisfacción y reconocimiento de que su carne está en los mejores hoteles del mundo. Y parte de la integración en la cadena, desde el productor hasta el plato, articulando todo lo que es Uri en Loza y esa información que necesita el productor tranquera hacia afuera y el chef que recibe esa carne hacia la Argentina. Pasar esa información, que sea transparente, que el productor sepa qué es lo que está pasando dentro de la industria, que se interiorice con eso y como decía Ernesto, poder también tener un feedback desde el mundo a su campo de qué es lo que está haciendo bien y en qué hay que mejorar para tener la mejor carne del mundo. Tratamos de que todas las ferias se haga degustación. Es muy fácil vender un brollur o vender un folleto. El tema es que cambia la mano cuando uno prueba y hace probar la carne. Entonces, en todas las ferias donde vamos, la principal consigna nuestra es ir con parrilla. Que la gente pruebe lo que tenemos y cuando la prueban, cambió el negocio. Ya te dicen, quiero esto. Basta de comer carne con grasa, queremos esto. Nosotros trabajamos como el viejo sastre a medida, ¿no? Ese saco a medida que se hacían nuestros abuelos. Bueno, buscando cada nicho de mercado para cada cliente nuestro de acá. Para el novillo, para la vaca, para la vaquillona, para cada nicho hay un producto determinado.